En The Latino siempre estamos comprometidos con la comunidad, especialmente con causas donde nosotros podemos ayudar a que se preserve la vida. Es por esto que hoy están con nosotros dos jóvenes estudiantes de FGCU, de la Florida Gulf Coast University, y vienen a contarnos una historia que ustedes tienen que escuchar, porque seguramente en sus manos estará poder ayudar. Gracias por estar con nosotros aquí en The Latinos, y me encuentro con Alexander Komarov y con su novia Patricia Rivero. Patricia, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenernos aquí. Patricia es original de Venezuela, hace solamente siete años que está en nuestro país, y nuestro amigo Alexander es de Rusia, y son inmigrantes como todos nosotros, estudiantes jóvenes, que como les dije anteriormente, hoy tienen una petición muy importante. Cuéntame Patricia. Hace poco descubrimos que Alex tiene 20 años y lo descubrieron con cáncer de etapa 4. Es un cáncer muy fuerte, es un cáncer muy común, y simplemente estamos buscando ayuda de lugares locales, y es ayuda de la comunidad que nos puedan ofrecer para el tratamiento de Alex, para curarlo y que pueda tener su futuro que vino a este país a buscar. Háblame un poco acerca de Alex, habla inglés y también ruso, pero quiero que le cuentes a todos nuestros televidentes, ¿cómo ha sido la vida de Alex y cómo ustedes descubrieron esta enfermedad? Alex se vino a este país hace siete años también, él estaba con su mamá y con tres hermanos, y la mamá conoció a un americano, y él se los trajo todos, ellos son una familia de siete, mucha gente en esa casa, y él es una persona extraordinaria, él es una persona muy positiva, siempre ha sido muy trabajador, y estaba en la escuela, se graduó, comenzó la universidad, comenzó una carrera de ingeniería civil, que es una carrera muy complicada, pero siempre ha sido su sueño, y qué mejor oportunidad de cumplir un sueño aquí en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces se vino para acá, y nosotros nos conocimos hace cuatro años en el high school, y comenzamos nuestra relación, comenzamos a vivir juntos, los dos vamos en la misma universidad, nos apoyamos, nos ayudamos, y hace un mes, hace dos meses él comenzó con una tos, una simple y tonta tos, y al mes se le descubrió que tenía cáncer. Alex tiene 20 años y siempre fue súper saludable, ¿verdad? Sí, nosotros mantuvimos un estilo de vida muy saludable, hacíamos ejercicio, comíamos sano, trataba de comer orgánico, una dieta paleo, algo muy sencillo y simple. ¿Y nunca había una señal de que Alex pudiese estar enfermo o sufrir de algo? Era solamente una tos, solamente una tos. Y ahora Alex se encuentra en un tratamiento súper costoso, con una esperanza de vida bastante alta, si se consigue o si se le suministra un medicamento, perdón, que ustedes seguramente van a ver el nombre en pantalla, y que cuesta 120 mil dólares solamente el medicamento, sin todo el tratamiento que tiene que tener, porque por seis meses debe recibir una quimioterapia bastante fuerte para su edad. Sí, esta es la misma quimioterapia que reciben las personas con cáncer de mama y las personas que tienen cáncer de pulmón. Es una quimioterapia muy fuerte, son cada dos semanas por seis meses y lo deja destruido. Pasa una semana completamente destruido, le duele el cuerpo, le duele ponerse ropa, es muy sensible a la luz, a los sonidos, es muy fuerte, muy fuerte. Gracias Patricia por haber venido a DeLatinos. Nosotros también estaremos a través de nuestras redes sociales pidiéndoles a ustedes un poquito de ayuda. Como sabemos, DeLatinos es siempre ese canal y allí tienen la información para que ustedes puedan ayudar, colaborar. Ustedes también pueden pensar, pero ¿por qué? Bueno, sencillamente porque nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, sencillamente porque estos jóvenes son el futuro de nuestro país, especialmente Alexander, que es un muchacho inmigrante y cuando nosotros queremos preservar la diversidad, también queremos preservar la vida y sabemos que con esfuerzo, con la mano de ustedes, se va a poder curar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y te deseo, claro que sí, te deseo lo mejor, ¿ok? Gracias. Claro que sí. Gracias.